Hola gente de TVA hablo, soy Jorge Corredor, médico veterinario, especialista en medicina funcional. Manejo la api medicina, que es la medicina con las abejas y hoy vamos a hablar de ese tema que es muy importante y que seguramente que esa api medicina o apiterapia ustedes la relacionan más con humanos. Pero hoy vamos a ver como la api medicina, la apiterapia se puede también utilizar en animales. Lo hemos venido haciendo durante varios años, llegué a Colombia hace 5 años, fue en Canadá donde me especialicé en esa área, estudié en la parte humana y después empecé a extrapolar eso hacia perros con unos resultados que hoy en día estamos muy orgullosos de compartirlos con ustedes porque de verdad que utilizar las abejas y los productos de las abejas, de la apis melifera, la abeja europea que todos conocemos porque produce la miel que normalmente consumimos en casa, nos trae también muchos, múltiples beneficios para la salud nuestra y de nuestros animales, de nuestros perros, de nuestros gatos y de nuestros caballos y otras especies también podemos incluir ahí. Entonces el tema que les traigo hoy es acerca de la api medicina, las abejas en la salud animal. La api medicina es la ciencia, bueno, api abeja medicina, su nombre lo dice claramente. Entonces es la ciencia que aplica los productos de la colmena en la medicina humana y animal. Los productos de la colmena pues todos estamos como, de alguna forma somos familiares a la miel y al polen que son las pepitas de colores y al propóleo que es una resina que utilizan las abejas para diferentes cosas dentro de la colmena y el veneno de la abeja también se utiliza para hacer medicina. Y se sabe que los chinos utilizaron muchos de los productos de la colmena para diferentes condiciones de salud, la miel, el propóleo, el polen. Los egipcios también se sabe que aprendieron mucho de la colmena e inclusive observando las abejas llegaron a la ciencia, a la conclusión de que podrían embalsamar los cuerpos de sus grandes hombres. Así que las abejas han sido observadas y sus productos utilizados durante milenios en la prevención y en la curación de diferentes condiciones de salud en seres humanos. Hace poco tiempo empezamos a ver la posibilidad de utilizarlo también en animales. Iniciamos de diferentes formas a utilizar como extrapolar lo que conocíamos en medicina humana y a pasarlo hacia perros. Hace pocos años, o sea unos 5 años nomás, empezamos a hacer unos trabajos con el veneno de la abeja que se utiliza para el dolor. Es un analgésico muy interesante que se diferencia de los otros analgésicos porque no tiene efectos colaterales. Y fue en Bogotá, el Instituto de Protección y Bienestar Animal nos otorgó un premio por un trabajo de investigación donde animales, perros con artrosis degenerativa y problemas de médula espinal mejoraban de forma importante. Perros que estaban caídos de las patas traseras y se levantaban, había desinflamación y había una analgesia muy interesante. O sea, había como paraba el dolor y no solamente paraba por horas sino que duraba los perros sin dolor durante meses completos. O sea, que estábamos enfrente de una vía del dolor que desconocíamos. Así que empezamos a tratar animales utilizando la API Medicina. Les estoy contando exactamente el veneno donde nos ganamos el premio con el Instituto de Protección y Bienestar Animal. y hoy en día pues venimos dando conferencias en Colombia y fuera de Colombia contando esa historia porque manejar el dolor en seres humanos sobre animales no es fácil y menos sin efectos colaterales. Entonces, logramos eso con el veneno de la abeja. Sin embargo, hay que tener precauciones. Tiene que hacerle una persona que sepa. Los animales, al igual que los seres humanos, sufren de paros cardiorrespiratorios por sustancias como estas, por venenos o toxinas. Así que hay que hacerlo de forma moderada y ponernos en manos de médicos o médicos veterinarios que saben lo que están haciendo. Pero les puedo contar otras experiencias que hemos tenido con otros productos de la colmena. El polen es una de las que muchas veces nosotros queremos como suplementar nuestro alimento con vitaminas, minerales y aminoácidos y compramos en las farmacias sustancias que nos ayudan a complementar nuestra alimentación. Son vitaminas y cosas de esas. Sin embargo, les cuento que nosotros podemos suplementar nuestros animales con polen de las abejas. ¿Por qué con polen? Porque el polen contiene todos los aminoácidos esenciales que tanto los perros como los humanos necesitan. 22 aminoácidos esenciales, muchas vitaminas del complejo B, vitamina C, muchos minerales traza, o sea, minerales pequeñitos que casi no podemos, que no están presentes en lo que comemos. O sea que si queremos un suplemento nutricional, el polen podría ser muy interesante en nuestros perros y nuestros gatos para suplementar y ayudar a ajustar nuestras dietas, las dietas que vamos a hacer para ellos. Más, si queremos dietas naturales, entonces el polen podría ser una opción interesantísima, más económica, natural y viva, porque el polen está de alguna forma viva. Vivo es una sustancia recogida por las abejas de las flores y que tiene una actividad biológica bacterial interesante que ayuda muchísimo a nutrirnos y a mejorar nuestra flora intestinal. Podemos hablar también de la miel, la miel que es algo que vemos como un sustituto del azúcar y mucho más que eso. Tiene muchas sustancias benéficas para el organismo, tiene prebióticos, que son sustancias que nos ayudan a alimentar nuestros probióticos, nuestras bacterias del intestino grueso. Y esas bacterias del intestino grueso ayudan a los animales y a los seres humanos a mantener en equilibrio todo nuestro metabolismo, nuestras funciones corporales. Nos ayuda a mantener el equilibrio de nuestra parte mental. O sea que la miel también sirve como, no solamente como sustituto, sino como un alimento muy interesante que nos ayuda a alimentar nuestras bacterias. De nuestro intestino grueso ya mantenernos muy equilibrados. A diferencia del azúcar, su índice glicémico es muy bajo y de esa forma hace que no engordemos y que inclusive que si tenemos diabetes podemos tomar una cucharita de miel en la mañana y una en la noche, en el caso de los seres humanos. En los animales también se puede tomar miel para los animales diabéticos de forma medida, pero inclusive ayuda a que la insulina funcione mejor en esos animales diabéticos. Es totalmente diferente al azúcar, tiene unos beneficios grandísimos. Inclusive en animales obesos o en animales diabéticos. ¿Qué más les cuento? Hay otra sustancia que es el propóleo. Se llama propóleo, su nombre, digamos, el significado etimológico es pro, que quiere decir a favor, y polis, que es ciudad. Es como a favor de la ciudad, porque son las resinas que las abejas toman de diferentes árboles, lixiviados o resinas que salen de los pinos o de los cedros o de otras plantas frutales que ellas toman y forman como esa masa, como esa resina que es como plástica, como plastilina, que tapan todos los huequitos de la colmena. Entonces hacen que la colmena por dentro sea limpia. Pero les voy a contar una historia muy interesante. Cuando, digamos, un ratón o una cucaracha entra dentro de la colmena, ellos, las abejas, matan ese ratoncito o esa cucaracha para que no les haga daño dentro de la colmena. Pero como ya no pueden sacarla porque ese animal es grande, el ratón es grande, ya no pueden sacarla, no tienen la forma, no tienen la estructura para sacar el ratón de la colmena, lo que hacen es encerrarlo en una capa de propóleo y esa capa de propóleo hace que ese cuerpo no se descomponga, se mantenga limpio, no contamine la colmena. Entonces, los investigadores se dieron cuenta de eso y vieron que ese propóleo tenía propiedades antibacteriales. Hoy en día se sabe mucho más que eso, que el propóleo tiene actividad antibacterial, antiviral, es antiinflamatorio, es una cantidad de propiedades interesantísimas para el cuerpo, sirve mucho en condiciones respiratorias, digestivas, por eso lo llamo el oro de la colmena porque tiene muchísimas propiedades medicinales. Así que, les cuento otra historia, el mismo propóleo, como les conté anteriormente, es el que utilizaban los egipcios para momificar a sus muertos de alto rango. Bueno, entonces el propóleo, como ya les dije, es el oro de la colmena y tiene propiedades interesantísimas que hay que tener muy en cuenta y que nos sirve también para nuestros animales para desinflamar, para ayudar en el dolor y para ayudar en enfermedades respiratorias y digestivas y muchas otras enfermedades. Inclusive, tratamos el moquillo, que es tan mortal en perros con el propóleo, con resultados muy interesantes porque la mortalidad que es tan alta con esa enfermedad del moquillo, la hemos reducido de forma importante utilizando el propóleo. Es un tema que me gusta muchísimo y espero hayan captado lo que les conté sobre las abejitas y la medicina humana y animal. En este caso, pues no estamos más enfocados en los animales. Recuerden, mi nombre es Jorge Corredor, médico veterinario, especialista en medicina funcional y especialista en api medicina. Si quieren saber un poco más, síganos en nuestras redes sociales y recuerden, mi teléfono es el 318-280-0793. Pueden escribirme por WhatsApp. Gracias.